Hola Oh, vengo de hacer compras No mentira, fui corriendo a comprar en la droguería porque necesitaba algunas cositas Déjenme primero presentarme Hola, ¿cómo estás? Este es el mundo de Lucy Gracias por verme, gracias por seguirme Si es la primera vez que me ves Sí, este es mi mundo Y hoy quiero mostrarte solo un video de compras O de house, como decimos, ¿no? De cosas un poquito necesarias y otras no tan necesarias Y en verdad no son muchas cosas, pero son de mi tienda preferida O de mi droguería preferida Y se las voy a mostrar, ¿ok? Bueno, lo primero que compré, que sí lo fui exactamente para eso Fue por esto Sí, un tinte para el pelo, en verdad Y este es de Carnier Este es Olíe Ok No tiene amoníaco, que es lo que más me gusta Lo voy a hacer yo sola porque la verdad que ya me están saliendo muchas canitas Y para mi cita de... Para mi cita de peluquería me falta todavía unos cuantos mesesitos O me falta un mes creo todavía, sí Bueno Entonces yo lo voy a probar, ¿ok? Y después le voy a decir cómo me fue Esta es una promoción que está haciendo este señor Que prácticamente soy un fan de él Él es un diseñador alemán Hugo Maria Grischmann creo que se llama, sí Y bueno, él está promocionando a este producto, ¿no? Y vamos a ver, yo lo compré en Chocolate Brow, ¿ok? A ver si lo ven por aquí A ver si lo ven por aquí Sí, ahí Bueno, y él lo recomienda Sí, él dice Este es un color... este es un colorante perfecto, ¿no? Que satisface todas las exigencias de la mujer Es un color oscuro muy bonito, muy moderno Y quizás nos guste bla 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 Bueno, ok, yo lo voy a probar, ¿ok? En verdad el producto no es caro A lo que cuesta un L'Oreal Que cuesta casi casi 10 euros Este solo me costó 3 euros y algo No sé si está porque es en promoción O porque en verdad ese es su precio Bueno, no sé, yo lo voy a probar Tampoco... me imagino que no dura tampoco mucho tiempo, ¿no? Quizás dos meses, pero yo lo voy a probar y voy a ver su duración Ahora me toca peluquerías en septiembre Así que todavía tengo un mes para ver cuánto en verdad dura Y cómo es su intensidad, ¿ok? Otra cosita que compré, pero esto no es para mí Es para mi niña Una de estas esponjitas, ¿no? Para el maquillaje Yo ya tengo una Ya se la voy a regalar a ella Porque ella está empezando a usar BB Queen Entonces... Para que ella tenga la dilla personal Y esto me... Le costó... Dos euros cincuenta En el roma cuesta en verdad un poco más económico Pero aquí en mi tienda preferida ¿Eh? En... Cuesta dos... Casi llegando a los tres euros Dos euros... Y algo, ¿ok? Otra cosa que compré que tampoco es de la marca Lo puedes conseguir en cualquier droguería Es este... Bálsamo... De Yade Maybelline Yade Es muy bueno Los productos de Yade me gustan mucho Son bastante económicos O sea, accesibles Y el producto es muy bueno Dicen que dura ocho horas Y es un poquito así colorante ¿No? Ideal para... Para mi trabajo quizás que es muy... Seco ¿Ok? Bueno, yo lo voy a probar también Y lo voy a decir siempre Estaba loca por... Por probar esta Aunque ya tengo muchísimos bálsamos Pero... Quería yo... Probar este Ya le estoy preparando un vídeo de... Los bálsamos que yo utilizo Claro, en... En verano pueden variar cualquier bálsamo de labios Te puede ayudar ¿No? Pero en lo que es el... El verano El otoño Y el invierno Aquí en Alemania Es bastante fuerte Y por eso necesitamos un producto en verdad Bueno ¿Ok? Bueno y entre otras cosas como compré esto También compré esto de mi marca Vanellia ¿No? Para el cabello O sea, para después de... De colorarse el pelo Que a los días a veces se le pone el pelo ¿No? Entonces esto es como un bálsamo también para el cabello Y... Colores... O sea, cabellos colorizados ¿No? Con productos... Químicos Entonces esto lo voy a probar también Esto me costó nada más nueve... Noventa y nueve cent... No... Sí... Noventa y nueve cent... O noventa y cinco céntimos Algo así No llegó al euro en verdad ¿Ok? Porque por lo general yo uso este producto que me encanta que es de L'Oreal ¿No? Y yo fui en verdad a comprar uno de estos que ya se está acabando y dije ya para el verano ya no me va a quedar más Siempre busco de este ¿No? Desde que yo lo empecé a comprar me enamoré de este producto Pero... Hoy... Por casualidad de la vida... Vi este producto en mi marca Balea Y dije que lo iba a probar El producto en verdad es bastante económico Dice el número cuatro O sea de fuerza cuatro Vamos a ver si en verdad dura lo suficiente Dice no tiene silicón Daba volumen No se pega el pelo Deja un brillo bonito natural Y bueno... Prácticamente lo mismo que promete este ¿No? Y que este me gusta en verdad Miren que yo no me aplico nada Solo me aplico este Mi aceitico de cabello a veces ¿No? Y bueno... Voy a probarlo A ver si en verdad es tan bueno como el de L'Oreal Porque el precio... Me gusta Un euro noventa y algo O sea no llego a los dos euros Un euro sesenta y cinco O algo así En verdad no llego a los dos euros ¿No? Y bueno... En verdad tampoco... Esto tiene de cantidad... Tiene doscientos miligramos Aquí está... ¿Lo pueden ver? Déjenme ver... Ahí está... Y este... Tiene... Ciento cincuenta miligramos Claro... Este producto cuesta muchísimo más ¿No? Pero vale la pena... Me dura... Eterno... Hecho un poquito y en verdad me funciona todo el día muy bien como quiero Y voy a probar ahora este ¿No? Que es de mi marca Y estaba este también Para... Cuidar ese cabello de... Cuidar ese cabello de... De lo que es la plancha y... Y la secadora ¿No? Y eso también costó muy económico Un euro y algo no más En verdad hay productos... Es bastante económico y es de la misma línea Así que lo voy a probar Y... Compré este champún para probar también Para el volumen Dice... Yo amo los champúnes de Balea En verdad yo se los recomiendo El de caspa El de todo y por eso me gusta probar ahora sus variedades ¿No? Y este lo voy a probar porque dice que es de volumen Y yo quisiera ver... Que en verdad me hiciera un poquito de efecto Me levantara un poquito Ven que mi pelo es muy grasoso y siempre... Tiene su volumen muy rápido Y entonces bueno... Voy a... Voy a probar... Esto ¿Ok? Esto es a base de Yasmín y esta otra florecita que está por aquí Bueno... Después les comentaré como me fue ¿Ok? Como me sirve Y también compré esta limita De D.E. De la marca D.E. Ya necesitamos y... Creo que... No hay más nada Bueno eso fue todo lo que compré Yo les voy a... Amigo... Gracias por verme Gracias por seguirme Le mando un beso grande a toda la gente que me ve en YouTube En Vivo Voy a poner los nombres por aquí de la gente que quiero mandar salud Y estas son mis bellísimas amigas Leodélis Caraballo Marciel Liderhauser Piqui Abelard Ingrid de Jesús Cristina Kelly Sánchez Noelia Elizabeth Chunfitá Caterine Almery Y Noe Lamont Gracias, gracias Le mando un beso grande a toda toda mi gente en YouTube que me sigue Gracias por apoyarme y gracias por seguirme ¿Ok? Bueno, te prometo que todos los viernes haré un vídeo No te olvides Regálale una sonrisa a la vida Haz el bien Y no miras a quien Hasta la próxima Chao 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 Chao